para no aburrirnos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Mujer. Hola, hola, qué gusto. Buenos días para ambas. Hola, Carlitos. Se ven súper guapas hoy. Gracias. Guau, guau, gracias, Carlitos. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Excelente, excelente. Con ganas ya de arrancar el lunes y compartir con toda la audiencia de Mujer. Qué bueno, Carlos. Oye, nos trae un tema interesante. Y todos, me imagino que en sus casas, están atentos de que, ¿cómo no me aburro con mi pareja? ¿Qué hago? Ya no lo soporto, ya no lo aguanto. Qué fuerte. Sí, es que una de las cosas que tenemos mucho dentro de la vida en pareja es que al pensar que tenemos mucho tiempo juntos, ya de relación, creemos que ya la relación empieza a colocarse como aburrida. Y esa es una de las cosas que tenemos que derrumbar el mito, porque la relación de pareja puede ser un lugar excelente para entender la creatividad y para vivir y disfrutar de aquello que decidimos estar en pareja. Así que es simplemente un mito y yo hoy vengo a traer herramientas y ejercicio para que puedan darte cuenta que una relación de pareja no tiene por qué ser aburrida. Claro. Es muy cierto lo que dice Carlos porque justamente tengo un conocido que él tenía 6 años con su pareja y decía como que, oye, ya no me siento igual, esta man es aburrida. Y claro, conocí a una chica que él dice, oye, todo es maravilloso, me súper divierto con ella, pasaron dos años y se volvió a aburrir. Entonces le digo, es que es normal, o sea, es normal como que no es que te aburras sino que llegues a un punto donde ya todo baja, pero para eso estás tú, para darnos esas herramientas y entonces poder elevar la llama nuevamente y las emociones que uno tiene o que vive, mejor dicho, al principio de la relación. Así es. Hay tres características muy similares que hacen que las relaciones de pareja puedan percibirse como aburridas. Una de ellas es la monotonía, en donde hacemos todo el tiempo lo mismo. Una cosa es rutina y otra cosa es monotonía, ¿no? En este caso la monotonía porque hacemos todo de la misma manera, incluso fíjate que siempre duermes del mismo lado de la cama, siempre comes en el mismo lado del comedor, prácticamente te gusta siempre comer exactamente lo mismo los días domingos. Entonces ya aquí hay una monotonía y esto es un factor que puede generar aburrimiento dentro de la relación. Como segundo factor puede ser el hecho del exceso de responsabilidades. Estamos tan enfrascados o tan ensinismados en el trabajo, en los hijos, en las cosas pendientes, que hace que le restemos pensamientos a la posibilidad de disfrutar y de abrir espacios para estar en pareja. Y el tercero, no menos importante, es el hecho de que vamos como perdiendo el interés, las ganas de estar disfrutando tiempo juntos. Entonces si estas tres cosas están dentro de tu relación de pareja, atento con lo que vengo porque vengo con unos jueguitos súper chéveres. ¡Qué fuerte, me encanta! Para que usted pueda matar el aburrimiento y poder encender una dinámica diferente. Me encanta, me encanta, Carlito. No, mira, y si bien es cierto, cuando no tenemos tiempo entonces estamos casi que llorando porque ahí no tengo tiempo para estar con mi pareja, no tengo tiempo para compartir con mis hijos, llego súper cansada y quiero dormir. Señores, ahora es un momento para usted recuperar ese tiempo perdido y ver toda la parte positiva. O sea, no lo negativo es que estamos acostumbrados a ver siempre la parte negativa, lo malo. Y el tema de respetar espacios también es fundamental. ¡Ojo! Sí, sí, sí. Claro, pero es que aquí la clave va a estar en que tenemos que encender la creatividad. Y es que cuando hablamos de la parte de creatividad, nuestra mente se va para otra parte, ¿no? Y ojo, es válido. También es válido, también hay que renovarse en esos espacios. Obviamente, pero tenemos que darnos cuenta que podemos ser creativos no simplemente en esa área. Podemos buscar la manera que en un 8 de nuestras maneras de vivir, que en nuestra rutina, en nuestros espacios, podemos vivir de manera creativa. Por ejemplo, tengo algunos jueguitos que vengo a compartir con ustedes hoy. Uno de ellos, por ejemplo, es que este fin de semana o en los próximos días, usted organiza junto con su pareja una noche de karaoke. Por ejemplo, ¿ok? Me gusta. Usted ha visto dormir a sus hijos y puso una noche de karaoke. Otra de las cosas, estamos en tiempo de lluvia. Y bueno, ¿quién dice que usted junto con su pareja no puede salir en el momento del buen aguacero a mojarse bajo la lluvia? En el patio de su casa, Carlos. Lo más que puede decir los vecinos es que esta parejita se volvió loca. Pero hasta allí, ¿ok? Pero si usted se lo está disfrutando con su pareja, saque en cuenta cuándo fue la última vez que usted se mojó en la lluvia, pero con ganas de mojarse. Con ganas de bañarse bajo la lluvia. No fue que se bajase del carro porque estaba lloviendo y ibas al banco. No, eso no cuenta. Eso no cuenta. Pero con su pareja, que tú le digas, oye, está cayendo un aguacero, vamos a mojarnos bajo la lluvia. Otra de las cosas es que podemos inventarnos una noche temática. Bueno, esta noche tú eres Cleopatra y yo soy hoy para hoy. Está cool. Y bueno. Sin que venga Halloween. Me imagino su disfraz. Con alguna sábana, con alguna casa, se maquilla, se pintan. Pero bueno, al final esto es complicidad, esto es creatividad, esto entiende la relación. Otro de los ejercicios que te puedo recomendar para ustedes es quizás algo que disfrutábamos muchísimo cuando éramos novios. Y cuando nos íbamos a la playa, por ejemplo, el ver al amanecer. Ay, sí. Bueno, hoy ya no pensamos en esto porque, bueno, la rutina que si me tengo que parar temprano, que si llega... No, bueno, abre un espacio, ustedes en el balcón de su casa o en el patio, pues simplemente se levanta a cierta hora y, oye, disfrutan un café y disfrutan del amanecer. Y hoy traigo, que es la Terecita del pastel. A ver. Un ejercicio que yo quiero que tú, Carolina con Pablo, Sara con Agustín y todos los que nos están escuchando puedan darnos su feedback de este ejercicio. A ver. Y es que esta noche, antes de dormir, usted le va a cepillar los dientes a su pareja. ¿Ok? Usted le va a ganar. Si usted pide dientes, usted va a cepillarlos. ¿Ok? Ya me lo hiciste la gente, me da mucha risa. ¿Ok? De la risa que esto puede generar, del encuentro, de hacer algo diferente. ¿Ok? Y es un momento íntimo, un momento privado. Pero yo creo que todos los que nos están escuchando puedan contactar las redes de mujer y las redes de mejor pareja y de mejor familia y puedan contarnos la experiencia de haber hoy en la noche, haber cepillado los dientes de su pareja. Vamos a ver cuánto se suma en este reto. Oye, me gusta, es como chévere. Diferente, pues. Claro, pero es que mira, hay miles de maneras de vivir esto y son muchos los beneficios que esto va a traer dentro de la vida en pareja. Una de las cosas es que nos va a ayudar a romper los esquemas. Nos va a alejar del qué dirán. O sea, no me importa lo que la gente piense, yo simplemente estoy disfrutando con mi pareja. Exacto. Y me da la oportunidad de algo, es de observar, sonreír y disfrutar el tiempo que puedo pasar con mi pareja. La creatividad, a encenderla y a vivir a plenitud lo que queremos que se mantenga en el tiempo. Carlos, yo voy a decir algo que vi en las redes de Carolina porque como lo subió en las redes sí lo puedo decir. A ver. Porque ya lo veo todo el mundo. Qué cosa. Y yo creo que parte de algunas, no igualitas a las que mencionaste, pero Pablo me pareció que llenó como una botella de agua y Carolina estaba dormida. Ay, sí, eso fue ayer. Ella estaba chateando con el celular y de repente Carolina, como que él la llamó y cuando Carolina se voltea para mirarlo, le echa como un spray de agua en toda la cara. Sí. Y te lo juro que yo me moría en la risa, o sea, me encantó. Eso fue ayer, ajá, déjame contarlo. Eso fue ayer que estaba lloviendo, entonces él estaba, estábamos en la cama, yo estaba con el celular y él estaba así y se grabó. Y puso como que día lluvioso. Después se va a la sala, al balcón y toma el panorama y día lluvioso. Y entonces yo estoy en la cama y él me llama y dice, mi amor, ¿y qué pasó? Y me echa spray con agua y dice, día lluvioso. Pero la cara de Carolina no era normal, yo me moría de la risa, ¿verdad? Qué chévere. Esto está genial, ok. Esto está genial porque esto, aun cuando puede causar un poco de molestia en alguna de las parejas. Nada. Ustedes lo disfrutan, por un motivo por reírse. Por un motivo para hacer algo diferente. Para romper. Y eso son cosas que hacen falta. Exacto. Después yo lo maquillo, Carlos, no te preocupes. Después yo lo maquillo y entonces voy a contar la experiencia aquí. Imagínate, dormido, eso es bueno. Exacto. Esta noche a cepillar los dientes de su pareja. Voy a ver qué me invento también, Carlos. Me ha encantado eso, ¿verdad? Buenísimo. Sería chévere pedirle también a los televidentes que compartan todos esos tips que nos ha mencionado Carlos y que los pongan en práctica a ver. Algún cambio tiene que generar, claro que sí. Claro que sí. O que nos comparta qué hacen ellos diferente. ¿Sabes qué? A mí me gusta hacer esto y esto con mi pareja cuando estamos como muy monótonos. Entonces yo hago esto. Que nos comparta también qué hacen. Sí, exacto. Carlos, buenísimo. Estos tips me encantan. Sí, no, la idea es que la pareja se sienta en libertad para inventar, para crear, para hacer cosas diferentes teniendo en cuenta de que todo esto son más las cosas que va a traer de beneficio que aquello que va a generar como negativo. Y si mi enfoque es simplemente buscar cosas para mantener encendida la llama de la pasión, la llama del amor y la llama de la creatividad, pues entonces aquí cualquier cosa es válida. Simplemente disfrutan, viven y disfruten y viven a plenitud su relación de pareja, que puede ser el mejor lugar para estar porque ustedes lo decidieron. Carlos, definitivamente que el que quiere estar aburrido es porque quiere, porque aquí tú nos has dado todas las herramientas y todas las cosas para poder aprovechar el tiempo y más ahora que estamos juntos en casa. Casi 24-7. 24-7, exacto. Oye, mañana entonces tienen todos una responsabilidad, Carlos. Mandarnos la foto con los cepillos de dientes invertidos, o sea, ustedes cepillando a su pareja y su pareja usted. Y cepillando los dientecitos ahí. Exactamente. Comenzando por nosotras, Sara. Carlos, buenísimo. Compártelo en tus redes sociales también para todas las personas que puedan buscar esos tips también que les hacen falta. Así es, cuando hay de estos que son inofensivos y de otros más picantes, lo pueden conseguir en arroba mejor pareja punto mejor familia, porque hay para todo, ¿ok? Hay para todos los colores. Entonces, les regalo mi cuenta en redes, por ahí siempre estoy generando contenido que puede aportar valor a sus relaciones de pareja y darle cuenta en que esto puede ser súper divertido, puede ser de la manera que nos ayude a crecer, a estar juntos. Y a cumplir nuestro objetivo, en este caso, tener una relación por mucho tiempo. ¡Epa! De por vida, gracias, Carlos, te queremos. Gracias, Carlitos. Un abrazo para todos. Chao.